Sí, sí, de una, dale. Te soy sincero que re quiero. Estaba esperando esto hace unos días. Ah, genial. ¿Te parece si vamos mañana entonces? Sí, 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 puedo. Buenísimo. Te paso a buscar, ¿va? Dale, dale. Yo estoy viviendo acá en Belgano, cerca de donde se da el taller de Imanol. ¿Te paso la educación por mensaje? Genial, bebé. Este va a ver lo que es bueno ahora. ¡Epa! ¿Dónde están las frases? ¡Adiós! ¿Ya están todos bien? Sí, sí, por favor, toma cita, yo sigo. Permiso, hola, así que... Hola, ¿está bien? Bueno chicos, parece que tenemos cosas muy importantes que hablar hoy, ¿no? Muy bien. ¡Ya! Muy bien. Muy bien. ¡Cantale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó? Es que ahora ya sabemos ¿Cómo? ¿Todos saben que no es yo? No, pero nada, tranquilo, ya te vamos a contar ahora, es algo, no es nada malo aparte, con Toby te vamos a estar en contra de algo. Pero, ¿qué pasa? No entiendo. ¿Pero qué es eso que tienes que contar? Bueno, con Toby les queríamos decir que bueno, después de hablar y ponernos de acuerdo, decidimos darle la chance al amor. Ay, qué lindo chicos hacer risita, ¿qué tal? Ay, chicos, salve, después de todo lo que pasaron, todo lo que sufrieron, brindo por eso, porque estén juntos y me ponen contento que estén bien. Solo más, solo más de más. Ay, sí chicos, estoy muy feliz por ustedes. Ay chicos, yo los quiero mucho, que sean muy felices. Ay, yo también los quiero un montón y la verdad que les agradezco mucho por venir hoy. Y les quiero decir que me di cuenta que realmente quiero mucho a Renzo. Y fue una pavada lo que pasó, ya lo perdoné, está todo bien. Ay, sí. Qué lindo chicos, los quiero un montón. Pero bueno, cambiando de tema, algo que es nada que ver. Bueno, un asunto importante para ustedes dos. Hay alguien que quieres hacerle mucho daño y teniendo en cuenta que están a punto de firmar un contrato, nada, les diría que tengan cuidado. Eh, pero ¿cómo dañan? Sí, el otro día, bueno, me tiré las cartas y no podía esperar más a decírselos, porque fueron demasiado directas al decirme que alguien iba a hacerles algo muy malo. ¿Te tiraste las cartas si no se puede hacer sola? Claro, sí, obvio. Esa persona, por facilidad, es una mujer. Y no, la verdad que no, eso no tengo manera de saberlo. Bueno, bueno. Pero, yo tengo algo más importante que contarles que es. Y es que, estoy embarazada. ¡Amigas! No me lo puedo querer. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Che, che, ¿estás bien? Sí, 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 sí. Mucha emoción, ¿no? Mucha felicidad. Decí que sí, dale. Sí, está muy contento, mirá, está muy contento así. Dale para nada, si no te reaccionamos. Sí, sí, no me contaste nada, no sabía nada yo. Ay, yo tenía muchas ganas yo de ser tía, de poder mimar a un sobrinito. Ay, sí, mi amor, estoy muy feliz por vos y, nada, espero que seas muy feliz con tu hijo. Ay, mi luz. Nada, amor, pese a que fue una reacción fuerte, impactante, estoy contento y, nada, ya quiero que nazca nuestro hijo, hija. Vamos, amigos. Sí, yo también estoy muy contenta. Aunque, tú y yo tenemos que hablar después. Sí, obvio. Obvio, ¿no? Yo también estoy contento de que nos juntamos y de que, finalmente, venga, vas a ser mamá. ¡Ah, sí! Qué emoción. Bueno, vos del papá. El papá, ¿eh? El papá. El papá, ¿eh? El papá. Soy Trinisa, estamos de Parísica. ¡Aww! Qué bueno, nosotros ya no sabemos. Sí, sí. ¿Me estás contento? Sí, obvio, estoy contento. Nooo. Estoy contento por todos. Sí, es feliz. Ay, chicos, bueno, me pongo muy feliz por todos ustedes y por mí también con Ren. Y, nada, finalmente, sí hay amor en Buenos Aires. Sí, hay amor en Buenos Aires. Todo está saliendo bien. Sí. Bueno chicos, nada, porque todos sigamos felices, no nos separemos nunca, creo que es lo importante Nos conocemos hace un montón y nada, para mí son familia Y quiero que estemos juntos siempre Los quiero muy bien Siempre juntos Ay, ¿por qué tan feliz? Porque voy a tener una cita en un rato ¿Ah, sí? ¿Con quién? Con Blas, tu amigo Lauti, no creo que sea lo mejor que sea con él Pero pará, no entiendo, ¿no fuiste vos misma la que me presentaste? Sí, ya sé que fui yo la que te lo presenté, pero no me pareces la persona indicada para vos, Lauti Ay, Feli, no me gusta que digas esas cosas No me gusta que te metas en mi vida Yo sé muy bien lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer Pero te lo digo porque te quiero y te quiero proteger Si me querés proteger, mejor que te alegres por mí Porque realmente encontrar a una persona que me quiere de verdad Bueno, pero si es así, Nicanor también está ahí Mirá, de Nicanor no me digas nada Él el otro día me besó así de la nada y ahora no me responde los mensajes Bueno, pero Lauti, le estoy pidiendo por favor no salgas con él Sí voy a salir con él Porque yo sé muy bien con quién tengo que salir y con quién no, Feli O sea, yo voy a tener la mejor cita de mi vida con Blas Y no, y bueno, ya me estoy retrasando encima Ya me voy Lauti, por favor Hablamos, Feli, chao Le voy a llamar a Nicanor Por favor, que se acude Hola, mi amor Bueno Necesitamos hablar un poquito, a ver Oye, ¿qué pasó? Me tiene muy inquieta lo que pasó el otro día No estoy tranquila con eso ¿De qué hablas? Del beso que nos dimos Ay, fue muy lindo Me pone muy feliz que me hayas llamado para hablar de eso Sí, mirá La realidad es que sí, me gustó mucho y todo Pero yo la amo a Soledad Y quiero estar con ella ¿En serio tenés ganas de seguir con ella? Sí, obvio Por favor Vos tenés que estar conmigo, dale Yo te quiero mucho Hola, amor Sí, no, ya terminé acá con las fotos y ya voy para la casa ¿Querés que compre algo? Dale, bueno, de última me decís y lo compro Hola, ¿toy? Hola Eh, para que vino un chico acá Bueno, ahí te llamo Un segundo, para ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿En qué te puedo ayudar, Feli? Sí, yo me llamo Nicanor Voy al taller de Imanol Viste el otro día, no sé si te acordás de mí Ah, sí, claro, me acuerdo que viniste Pero no entiendo ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, es sobre Blas Mirá, sobre ese chico no quiero saber nada La verdad que... No, pero es... No vengo de parte de él Es sobre un amigo, Lautaro También va al taller, no sé, ¿te acordás? De los ojitos Pero, ¿qué tiene que ver? Es que él está enganchado con Blas Y, no, están saliendo Están en una cita ahora y... No sé, siento que él le va a hacer daño Y no quiero que Lautaro sufra otra vez Pará, es mucha información Nos sentamos y me contás mejor Porque este chico ya me había olvidado de todo Hola, bebé Hola, Liz Finalmente te veo Perdón, esto me voy a full No pude darte muchas horas No pasa nada, tranqui ¿Qué onda? ¿Qué querés que hagamos? ¿Vamos a caminar por ahí? No sé si conocés bien este lugar Está hermoso Sí, realmente gracias por traerme acá Nada, corazón Un príncipe como vos merece el mejor trato Ay, bobo Vamos Hola Ay, hola Ara Qué rápido que viniste Me encanta Sí, obvio Es de mi interés ¿Qué pasó con Imanol? No, para Bueno, no pasó nada con Imanol Yo te quiero acá hablar de Renzo ¿Y yo qué tengo que ver con Renzo? Ay, querida Sos tan tarada a veces Escuchame Vos sabés las intenciones que yo tengo con Renzo Y yo sé las intenciones que vos tenés con Imanol Entonces podríamos juntar fuerzas, cabezas Y quedarnos cada uno con lo que queremos ¿Qué te parece? Me parece una buena idea Ay, viste Aparte me acabo de enterar que esa venezolana está embarazada La quiero matar Ay, me caigo y me levanto Escuchame ¿Por qué no volvés a hacer lo mismo que hiciste con Renzo? Que seguro cae Y Tobias no le va a perdonar otra mentira Ya está Ay, me encanta Como no se me había ocurrido antes Ay, me encanta cuando la gente piensa como yo Y tenemos la misma cabeza Y vos te encargas de la venezolanita esa Le sacamos el bebé Le haces perder el bebé O si no, las matás o hacemos que la deporten ¿Qué te parece? Sí, perfecto Ay, bueno, entonces Pongamos el plan en marcha Que estamos esperando Vamos Hola Renzo, ¿todo bien? Hola, un placer Un gusto conocerte Sí, un gusto es mío Joca, mi asistente Un gusto, un gusto, perdón Bueno, llegamos Bueno, llegamos Sí La verdad que Viendo tu expediente Me gustan mucho los modelos que tenés Es muy lindo Y me gustaría Estoy haciendo una campaña internacional Ahora ¿Y Joca? El contrato Sí, estaba por acá Sí, yo sé que esperaban Y Manole hoy Pero bueno Tuvo un problema personal Sí Sí, no No hay problema Con vos acá estaba todo Sí, sí, yo me puedo hacer cargo Debo admitir que tengo un poco de dudas Respecto ¿De qué? No, no, nada importante Es cuestión de confianza Pero No, no, no Ahí firmó Ok, estamos acá en confianza Leer Nadie lee de contratos Hoy en día Sí, un poco perdido de tiempo Solo firma acá Y estamos Con una firma va a estar Solo una firma Sí, sí, sí Acá, acá mismo Acá Acá? Sí, yo Bueno No leas, ¿ok? No Nadie lo hace hoy en día Sí, sí Una pérdida de tiempo Sí Sí Ahora yo Y Estamos, ¿no? Ya está, ¿no? Fácil Felísimo Muchas gracias por todo En serio No, por favor Gracias Eh, bueno Es que sencillo En serio Estaba muy nervioso Pero parecí Está todo bien Bien, Coquita Bien Después vamos a contactar Con vos, ¿sí? Dale Vamos a estar en contacto Dale, sí, por supuesto Ahora somos socios Sí Muchas gracias Me gusta Sí Bueno, después le cuento a Imanol Todo lo que Por favor Toda esta noticia hermosa Que él más que nada Tiene ganas de mí Pero bueno Por lo que le dije Yo no No está Suficiente con vos Bueno, me alegro que se haya sido así Bien Bien Bueno, nos vemos Un placer, en serio, de nuevo Adiós En serio, gracias, de nuevo Chau ¿Qué te dije, no? Sí Cayó, señor Cayó Y bueno, nada La verdad es eso Mira Con todo lo que me está diciendo Me quedo muy choqueado Porque realmente es muy fuerte Lo que está haciendo ese chabón Sí, es muy feo Y nada Yo quiero ayudarlo A mi amigo No sé si Muy feo ¿Entendés? Mira, te reentiendo Porque Hace poco yo estaba con él Y podía ser yo Ahora, en ese momento Ya me olvidé Ya volví con Renzo Ya está todo bien Pero me preocupa Con ese chico Lautaro Sí Yo lo quiero mucho, Lautaro Lo amo Pero él no se da cuenta Está embobado con Blas Y nada Capaz si vos me ayudás Puedo hacer que entre en razón No sé Mira Realmente veo que Lo querés mucho Y eso está re lindo Me alegro mucho por vos Gracias Ahora él está con Con Blas En una cita ¿Te parece si vamos? Si le Si podemos hacer algo Porque tengo miedo No sé qué Puede pasar Si, 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 si Y tenés mal, adiós. Gracias, gracias. ¡Cierto! Y nada, ahora estoy ansioso para comenzar a hacer las fotos con el manual Para un sponsor importante, que va a venir para una campaña que vamos a hacer No, me parece interesante eso. ¡Sorba! Me imagino que va a ser el mejor modelo ahí Espero que sí. ¿Vos alguna vez modelaste? No... Yo no soy para eso, estoy hecho para otra cosa, la verdad todavía estoy invirtiendo y no me trabajé en un casino, puede ser que me consiga un laburo por ahí. Ah, bien, genial, espero que te vaya bien en eso. Sí, ojalá, la verdad estuve invirtiendo estos días en eso de las criptomonedas y eso me pude bien. Ah, perfecto. ¿Y qué onda? ¿Quieres que vayamos a tomar algo? Sí, pero después. ¿Por qué no nos vamos a sentar allá debajo del árbol más allá de las zumbis? Bueno, dale, dale, me parece bien, dale, sí, sí. ¡Farmoso! Vamos. Bueno, voy con vos, pero primero voy a llamar a Renzo porque le había dicho que lo iba a encontrar, ¿está? ¿Me esperas a un cachetito? Sí, está bien. ¿Cuánto te das? Ay no, Feli, no me digas. No lo puedes ganar. Bueno, por lo menos tenemos un dato de dónde pueden estar. Él es Tobías. Él es, ella es, Feli, si eres una amiga. No, no, necesitamos el... Ay, sí, gracias. Bueno, la Audi, ¿qué pasó? ¿Está bien? Sí, pero vamos a ir más rápido. Sí, pegamos un coche, llegamos rápido. Es que no sé qué puede estar pasando. Bueno, dale, dale. Yo igual, los espero en la... Ahí me acuerdo. No quiero... Está bien. Dale, ya lo pido, vamos rápido, por favor. Por favor, por favor. Hola, mi amor, ya está rápido. Ay, sí, mi amor. Este... Es que lo que tengo que decirte es algo rápido. ¿Qué pasó? Eh, pasa que... ¡Lisandro! Yo te quiero mucho. Mi amor, ¿qué haces acá? ¿Cómo que haces acá? ¿Vos qué haces con esta zorra de cuarta? Ya, un momento, chamita. A ver si me respetas, ¿ok? Respétame, si es amigo. ¿Vos estás con mi novio, zorra? Ay, acepta que eres una cornuda. ¡Vos sos una zorra! ¡Zorra de mierda! ¿Y qué onda? ¿Qué te gustaría hacer? Te voy a hacer algo bien, Rick. Que te va a gustar. Ay, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué hacer? Qué disfruta. Ey, Blas. Estamos en el bosque. Alguien nos puede ver. Ay, Blas, pero no sé.